hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con otra ascensión de luchador rango 3 a rango 4 tal vez ustedes acaban de ver o vienen del último vídeo que subimos al iron man infame fue nuestra última adquisición pero esto no se ha acabado aquí tenemos otra ascensión para hacer chavos ok como ustedes saben abrimos cristales el día del día de ayer bueno no el día de ayer el día que se estrenó el cristal destacado porque no sabemos qué día vamos a subir este vídeo y vaya que nos fue bien ustedes saben obtuvimos todos los luchadores destacados y uno de los favoritos para subir a rango 4 es hombre absorbente ok es un luchador muy bueno defensivamente es es bueno sobre todo para barre grounds y ofensivamente también es bueno solo que es un poco más complicado utilizar porque requiere de mucha habilidad sobre todo para interceptar con golpes débiles para poder mantener su forma de lava no y y poder hacer bastante daño entonces si otras opciones que también tenemos para subir a rango 4 obviamente esta spot mancha es muy bueno sobre todo para hablando defensivamente mucha gente todavía tiene problemas al momento de pelear contra a él entonces tenemos varias opciones chavos tenemos muchas opciones sin embargo pero pero no vamos a hacerlo el día de hoy chavos el día de hoy no vamos a subirlo a rango 4 ninguno de esos dos luchadores que futuramente si se van a ir a rango 4 tenganlo por seguro pero para el día de hoy no por el día de hoy ya tenemos a un candidato que hace mucho tiempo estaba yo pensando en subir sólo que simplemente todavía no se había dado la oportunidad y de todos los candidatos de ese candidato está aquí está dentro de estos luchadores ok está dentro de estos luchadores que si les digo tal vez no me la para ascender y si creo que no vamos a abrir unos cuantos cristales antes de revelar que el luchador va a ser que posiblemente algunos de ustedes si ya lo sospeche y diga hoy yo creo que es este si lo sabes déjalo en los comentarios y a ver si latinaste a ver si latinaste bueno vamos a abrir más de todas maneras tenemos bastantes tenemos bastantes 18 11 21 yo creo que ya nos llenamos no si yo creo que ya nos llenamos que alcanza para subir a todos bueno ahora sí chavos ahora sí que el luchador subiremos y todavía no podemos subir un techno y todavía no tenemos techno o no tenemos carta techno de los grandes ok bueno afortunadamente no es luchador tecnológico el que vamos a subir a rango 4 el luchador que vamos a subir a rango 4 es nada más y nada menos que quién pin amigos quién pin o nos hace falta catalizador hábil de cinco estrellas ok no pasa nada ahorita abrimos unos cuantos catalizadores es lo que más tenemos no pasa nada el problema que no tenemos electores hay way hay way pero creo que tengo los suficientes creo que tengo los suficientes para poder crear uno perfecto perfecto wow no pensé que íbamos a llegar a tal punto de tener que abrir estos cristales para conseguir más catas hemos estado subiendo bastantes rangos 4 bastantes rangos 3 que nos estamos quedando sin ellos wow bueno kim pin bienvenido al equipo de los rangos 4 preferí darle prioridad chavos a kim pin a rango 4 porque kim pin es una bestia para este mes en los campos de batalla entonces nos va a ayudar mucho más que el absorbing man en mi opinión entonces yo creo que por eso estamos priorizando subir a kim pin primero antes que el absorbing man porque la verdad que si nos va a servir bastante nos va a servir bastante entonces de rango 3 a rango 4 dirán ustedes bueno no hay mucha diferencia pero en realidad si la hay sobre todo cuando consigue la subjugación tu ataque se va a incrementar más entonces vas a hacer más daño va a ser más si vas a tener a tardar menos tiempo básicamente en en poder matar al enemigo entonces si rango 4 y ahora vamos a maxiarle su singularidad porque porque ya nos falta poquito que 182 nos faltaban 40 piedras nada más vamos a dejarlo por 200 para que ahora sí cuando se expire mi subjugación consiga yo varias este varias cargas de rabia de vuelta y no tarde mucho en conseguir otra subjugación entonces eso va a servir bastante entonces ahora vamos a reclamar ahora hizo místico porque luego vamos a hacer uno que otro rango no para bigis bueno 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 chavos uff se esperaba en este rango dígame si se esperaba en este rango ese es el rango número 22 wow kim pin por fin dentro del equipo en rango 4 wow ya tenemos bastantes y pensar que hace hace muy poco tiempo teníamos la verdad de 3 4 rangos 4 y nos sentíamos re bien vean ahora cuántas opciones tenemos wow increíble y bueno obviamente el hércules rango 5 no vaya que esta cuenta ha estado creciendo bastante me alegra me alegra le hemos echado le hemos estado echando muchas ganas sobre todo estos últimos meses para ir pues mejorando no mejorando la cuenta volviéndonos más fuertes y uff ya no puedo no puedo esperar para utilizarlo chavos si ustedes están viendo este vídeo muy posiblemente estemos en vivo no sé a qué horas lo voy a subir pero toda esta semana les digo voy a estar jugando bodygrounds porque hay que aprovechar que no tenemos temporada de guerra entonces como no hay temporada de guerra no voy a estar súper ocupado entonces si voy a tener más tiempo para jugar bodygrounds y uff wow vean nada más cuántos luchadores hábiles ya tenemos rango 4 5 luchadores hábiles increíble y todos los 5 luchadores que tengo en rango 4 creo que han valido completamente la pena definitivamente son muy buenos cork uno de los mejores defensores de hoy en día a pesar de que es un luchador súper viejo y wow 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 se vendrá el cosplay de kingpin para este año tal vez quien sabe ya veremos ya veremos bueno chavos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye